Sureño Flow, el sonido por un sitio sordido Escribiendo mi contenido, acoplándome los vividos Este es mi verso resumido Sureño Flow, el sonido por un sitio sordido Escribiendo mi contenido, acoplándome los vividos Y entre mis versos resumidos En la oscuridad, buscamos la verdad Real Malandra está, vas allá la salla en silla Que nada más va a encontrar No se duerme tranquilo si toda la familia no está Siempre hay algo que contar Da igual ritmo adquirido, directo a tus oído El espectáculo empezó, así que bienvenido Un saludo para rica, a la malla en la cana Música de pana, Real Malandra está allá Sáquenme el fallo, los canallas Escribiendo los videos, descartando el malvivido En el camino recorrido, yo los dejo en el odio Defensa de bandido, defensa de bandido Concretando el día a día La luna me alumbra, mi calle sombría Delante de los míos, nada tú harías Real Malandra, esa es mi familia No compramos cuentos, andamos atentos Las calles alumbra, perros descontentos Algunos se alumbran y no le encuentro Que le pongan todo el sentimiento Pulento, son como las hojas que se llevan el viento En un día gris por el puerto Represento Real Malandra Con la oscuridad de parranda La familia ya se agranda Y no se pierde el sentimiento Con el tiempo, y no te miento Sureño flow el sonido Por un sitio sordido Escribiendo mi contenido Acoplándome en los bebidos Entre mis versos resumidos Sureño flow el sonido Por un sitio sordido Escribiendo mi contenido Acoplándome en los bebidos Entre mis versos resumidos El Espíritu del 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 Espíritu del